hola gente bonita te invito a que veas este y todos los vídeos que tenemos especialmente para ti en donde encontrarás muchos secretos de las plantas y su floración muchas formas de tenerlas siempre lindas y hermosas en tus jardines vamos a ver el vídeo mira gente bonita quieres saber cómo mantener por más tiempo tus coronas de cristo con una floración muy hermosa y muy brillante hoy vamos a ver exactamente eso en este vídeo así es de que quédate hasta el final y descubre cómo tener tus coronas siempre llenas de mucha floración y con una floración como si fuera nuevecita del primer día aunque pasen muchos días tu floración va a seguir fresca y es una forma muy sencilla pero muy efectiva pues vas a tener tus coronas de cristo siempre con una floración fresca y bonita bueno gente linda las coronas de cristo aunque te digan que no son de mucha agua ellas adoran estar humectadas si tú tienes una floración y la dejas de humectar tu floración va a durar muy pocos días y se va a caer por eso tenemos que mantener humectada nuestra maceta y nuestra planta de corona de cristo y cómo la vamos a humectar pues con el simple y sencillo riego de esta forma ellas van a estar con su floración muy fresca sobre todo en el tiempo en el que ellas están floreando debes de mantenerlas húmedas máximo de distancia entre un riego y otro de tres días y de esta forma vamos a lograr que dure muchísimo más la flor y que se vea una corona de cristo fresca y con flores nuevas aquí en el vivero la regamos cada tercer día para mantenerlas siempre llenas de floración y con una floración fresca siempre llenas de floración y con una floración fresca inclusive cuando tenemos floración podemos regarlas un día sí y un día no y que es lo que pasa pues tenemos una explosión de floración muchas flores y con un color muy radiante y muy duradero para donde quiera que voltees vas a tener floración y eso es lo que se busca en las coronas de cristo tenerlas siempre llenas de floración para que quieran muchas coronas que no tengan ni una sola florecita entonces el estado ideal es llenas de floración por eso cuando tenemos una floración debemos estar al pendiente de nutrir bien nuestras coronas y de hidratarlas una vez hidratadas ellas no van a detener la floración al contrario la van a llenar con más ramitos florales hola gente bonita te invito a que te suscribas a nuestro canal ya que compartas el contenido para llegar a más familias como la tuya y eso aplica también a las coronas minis por eso manteniendo las hidratadas las vas a tener muchísimas mas llenas de floración y llenas de color bueno bueno Gracias por ver el video. Como esta bonita, ondulada o carcomida. En un color rosita con blanco. Y se ve el cantador. Por eso una planta hidratada es una planta feliz. Y si la plantita está feliz, te va a llenar de flor así. Y si la planta está feliz, te va a llenar de flor. Y si la planta está feliz, te va a llenar de flor. Te invito a que hidrates tus coronitas de Cristo. Que disfrutes de su floración. Recuerda cuando más se hidrata es cuando tiene flor. Porque eso hace que dure más la flor. Cuando tu coronita no tiene floración. No es necesario estar hidratando tan seguido. La hidratación se dará cuando ya tenga floración. Y eso va a prolongar muchísimo más la flor de tus coronas de Cristo. Y quien no quiere unas coronas llenas de flor. porque entre más flor más semillas y entre más semillas mejores coronitas para coleccionar bueno, tente linda espero que te sirva el consejo y puedas tener tus coronas de Cristo muy bellas y muy radiantes nos vemos en la próxima y y y y y y y